Que corto es el modelo Aquí igual me dan fuego Si Uff Para comerme Dios, espérate que igual me caigo Juego un poquito rápido también, eh Puedo fallar Uy Buah, parecía, eh A ver esto, que función ya Ah, mira, una vida Vale, sin más, no hay una puerta, que esta será falsa Ah, y la real, que bueno Está bien hecho el nivel, me gusta Y no muy difícil Bueno, entonces esta es la salida normal Otra vez, igual que la otra Son idénticas Para este sistema Aquí me darán a través de una estrella Seguro en esta No sé si en esta accedo a la estrella Esa, pero bueno Voy a probar, a ver, aún así Pero, no, bueno, aún así Que va así No, esta no es Se nota ¿Qué hacéis? ¿Ahora no venís, eh, cabrones? Esta es mucho peor No hay tanto bicho Uy, mucho más fácil Quiero decir No peor, más fácil Ay, si todavía me llegaba el relámpago ese Por favor, no es Oh Ah, sí, nos pega No sé si era lo que duraba tanto en el aire Mario Pero no os irá ese extraño No me lo pasen Ahora seguimos Adelante Bueno, este sí acedo Aún así, ya estaba accediendo al castillo Es que iba a mí Ah, claro Porque el otro, el tercer nivel Es el segundo, o sea, tercero Que iba ya al castillo, claro O sea, que podría haber continuado, pero Va, y entonces esto que me ha desbloqueado Vamos a ver La salida normal solo me desbloquea La seta esta Vamos a ocupar ella Y conseguimos algún objeto Igual nos vienen bien Uy, cómo se ha movido esto, ¿no? No entiendo esto por qué se mueve a veces No lo pillo No sé Bueno Tengo que fijar, ¿eh? Si se mueve, a ver si no va a grabar Bueno Vamos para allá A ver si tenemos un poquito de suerte Y aconsejamos algo O todo Aunque lo veo difícil Una vez lo aconseguí, pero Claro Joder, qué bien empiezo Bien Una pareja ya me llevó Mal, mal, mal Nothing, mal Bueno Un fuego Ya me dirás tú Es buenísimo Bueno, pues Castillo Simplemente Castillo y frenamos Quiero decir Y otro vídeo Siguiente haremos Pero que en el Castillo paro El último A ver si aquí sé dónde están las estrellas Yo qué sé Se lo digo porque no sé en todos dónde está Y es que ya me fío Puede estar en cualquier lado Pero no creo que Este aquí Bueno Me alegro Si no está ahí, mejor ¿Listo? Qué técnica Cómo he subido, ¿eh? A ver Si esto me quiere llevar a algo Ay, una puerta Será la estrella Sí Todo lo que es Así Es Uy, va Qué pena Es que quiero sustenerme aquí Para que no Para no darme con esa mierda Ay, va la leche Si esto me machaca Pues no es tan fácil Ah, tengo que hacer esto No voy a hacer que me aplaste Sí No he caído No he caído, no he caído Bueno, pues nada Seguimos La primera ya la tenemos Hombre Este ya sé que Este es un libero Si es el que yo digo Oye, esto yo no sé Se jugarlo, ¿eh? Lo de coger estas Porque Es que hay un problema Que no Que no voy a jugarlo Espero que no me haya dejado ninguna La Creo que no Creo yo Una, dos, tres No sé Como yo O las estrellas No me acuerdo Igual me ha dejado uno, ¿eh? Sí puede ser O no O estará por aquí No tengo ni idea Muy fuerte Igual me he dejado uno No sé No tengo ni idea Es que no tengo ni idea ¿Cómo decirlo? Pues que puede ser que me haya dejado uno Pues no sé en dónde Pero me he dejado una estrella Así Ahí va Casi muero Casi muero, ¿eh? Me he dejado una estrella Y no sé si dos Bueno, una sí La segunda y vuelvo Ale Ya me estoy acordando de esto ¡Oh! Fuera Mierda Sabía lo que había que hacer Pues no coger el boom O sea, sí cogerlo Pero mantenerlo hasta el final Bueno Y no puedo salir, ¿no? Y encima es que No es que no puedo salir Es que No hay nada para matarme ahora Y encima me he dejado dos estrellas Ya me vale, tío Sí No sabía bien dónde está la segunda Ni tampoco La tercera Y la tercera sí Pero ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues no, 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 no! Segunda y tercera ¡Qué pena! Bueno, ya sé lo que voy a hacer Sí No, pues por lo menos Ya sé Están, vale, pasando la bandera Pero Pensaba que no era esta la tercera ¡Flipa! Mátame Que no No, no No me interesa salir ¡Ay, va! ¡Esta mierda! ¡Se mueve! ¡Menuda mierda! Encima se mueve mucho Hay que estar atentos, ¿eh? Estoy mirando A esta Y tengo aquí mismo la pantalla Y no me interesa Que se mueve Y oye, joder Estamos haciendo un vídeo No sé ¿Qué coño pasa ahí? ¿Qué se mueve eso? Bueno Vale, no me voy a desesperar tanto Pensaba yo que Por eso estaba jugando un poco así mal Pero Sí que está ahí la unidad Eh, es que por aquí ¿Dónde va a estar? Pues vale, vale No, no A ver Esto no está Un boom tenemos aquí Con los boom estos de la chorra Aquí yo ya sé el truco Por ahí Cuanto más lo mantienes Más vidas puedes conseguir Ya verás Toma Flipa Está guapo Me encanta eso No, Nico El problema de esto es Que bueno Ahora te explico Luego llega el momento difícil Ese Y no te creas que soy Bueno, mantiendo una El boom ese de la chorra Mierda Nada Es que ahora llega el momento ¿Eh? Crisis ¿Cómo? Yo esquivo a estas Es que no seas buena ¿Sabes? ¡Ay! Que me Me cuelo Toma Ya está Qué buena Bueno Pues ya está controlado ¿Eh? Ya lo demás es Tirado A mí lo difícil Me parece es esa parte Lo demás es que Subir esto Tú me dirás ¿Otra vez se ha movido? Mierda Se mueve La pantalla esa Ahora mía A ver, se ve, ¿no? Ah, vale Está justo, justo Vale, bueno, bueno Veo que se mueve Joder ¿Qué hago, tío? Joder Qué mal me engancho a esto No te creas que es fácil Digo que es una chafra Porque no te van a adaptar También hay que tener habilidad No sé De botón Me abre Pero Joder No me lo creo Uf Yo porque me sé agarrar A las paredes De esa manera Porque no sepa hacer eso Está perdido Oye Sí Me sé agarrar Pero ¿Cómo yo voy a ir? Ahora Me cago en la leche Qué enredado, tío El nivel Eso de A ver No hay pa' mí nada Una Una Joder, no hay Qué raro Ni aquí Ni aquí Qué extraño No tenemos, ¿eh? Objeto Hay que luchar sin ellos Bueno, bueno Siempre te dan algo, tío Pero a veces no sé dónde es En qué zona ¡Huy va! No me gusta nadar Bueno, es divertido, ¿eh? Es que las pelotas de las mariconas Te tiran A ver, es divertido, ¿eh? El nivel Tiene que ir para el justo Para tropezarme Qué divertido Pero Vaya, qué poco te mueves ¡Qué joder! ¡Uy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Y me hago que me voy! Joder, otra vez Me iba, ¿eh? Me caigo Y me quedo Muy fastidiado Ya Toma Me la he jugado Y plas Sin pensarlo Te he dicho Voy a por él Bueno Completado Lo siguiente Es una chorrada Bueno, no Chorrada no Pero bueno Yo me sé lo que digo ¿Qué pasa? ¡Ah! Es que mi caso Es que Si me dieron una estrella Por salvar a ese tío En el final del juego Pero es que creo que no me la dan O sea Y yo paso Está bien que te da objetillos y cosas Pero Que no Yo no voy a pelear por él Es meterse en niveles tío Perder el tiempo Bueno, lo podría hacer sin grabar Pero como que no Oye, aquí hay una chorrada Aquí solo hay que hacer A ver cuántos niveles Uno, dos Y el castillo Y encima aquí yo ya sé qué truco hay Luego hay que dar ese botón Rojo Para poder pasarte Algunas de las fases Ya verás Está guapo Pero hasta aquí llega este vídeo En el próximo Continuamos aquí Intentando conseguir todas las mejores Chau amigos ¡Gracias!